En la pregunta de los allanamientos, nosotros hemos sido claros desde siempre y hemos dicho que respetamos la institucionalidad. Nosotros creemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de todo lo que es electoral y nosotros seguiremos confiando y esperando el tiempo prudencial y necesario para que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo. Al mismo tiempo respetamos el trabajo del Ministerio Público. Si ellos recibieron algún tipo de denuncias, ellos tendrán que realizar los procedimientos que consideren apropiados y nosotros estaremos siempre respetuosos del trabajo de cada una de las instituciones. ¿Qué opinamos a ese respecto? Opinamos que cada institución debe hacer su trabajo y el pueblo debe estar vigilante y observando que se pueda obtener los resultados que todos deseamos. Presidente, la señora presidenta Sandra Torres indicó que culpó a la presidencia a su partido oficial y a su persona.